¡Bienvenidos al nuevo programa de AROM! Hoy vamos a presentar mi nueva pistola NERV Super Spirit y la línea Elite ¿Ustedes sabían que hay otras más NERV? Como se pueden recordar, ustedes ven esta cosita de aquí Ustedes hacen así, duro, y después en aquí tu le disparas Es muy fácil por lo menos Ahora vamos a empezar Miren por aquí, esto lleva como 15 barras Ven ahí, hoy vamos a disparar Tiene capital en la puntería, porque es bien Hace esto para ganar todo Ya puedes hacer muchas veces Y ya se acabaron las balas Y ya se acabaron las balas Lo vemos Por ejemplo, eléro de la일 Clark presenta la pistola y tengo otra pistola una pistola como la Max ustedes ven esto y aquí se la ponen bien en el pin para mirar ya una vez en el pin acá voy a poner otro de pin y hacer así es muy grande así mismo chao y recuerda suscribirte al canal diario chao